I already know what my son said. Mauricio Mancera es uno de los presentadores más carismáticos de hoy, pero dicen que también uno de los más coquetos, y esta vez, fue captado tras los huesitos de una bella conductora. Hoy siempre intenta tener a los mejores invitados y por eso la bellísima Cecilia Galeano estuvo en el foro. Con tan exclusiva visita, Mauricio Mancera no perdió la oportunidad de acercarse a la conductora y actriz, sin embargo, no esperaba que fuera captado en el detrás de cámaras. En un inicio se observa a Mauricio Mancera y a Cecilia Galeano platicando, y en broma, le dicen que deje de tirarle la onda a la presentadora, a lo que él responde, ella viene, ella viene. El ardiente momento no terminó ahí, sino que después de un rato, la cámara se vuelve a acercar y Cecilia Galeano es cuestionada sobre si es verdad que es ella quien anda detrás de Mauricio, sin duda su respuesta dejó sin palabras. Es que como vi que ya sube sus vídeos en YouTube y es famoso, ya estoy apostando más alto. Sin embargo, pareciera que la cosa era seria, pues Cecilia Galeano hizo lo inesperado, besó a Mauricio. Después del ardiente beso, Mauricio Mancera y Cecilia Galeano se rieron, pues la también actriz dio a entender que ese beso fue bueno, porque ambos estaban sentados y así sí se alcanzaban, ya que Galeano es muy alta y Mancera, un poco bajito. Mira aquí el cachondo beso a partir del minuto 1 con 12 segundos, fuentes YouTube, hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.